Lo de alternativo es un eufemismo. Juega Gigliotti, juega Caleri, que pueden ser titulares. ...todas cosas que hagamos. Seguramente en los primeros minutos no vamos a escuchar nada. La cara no es la gente, es la seguridad. Hagamos todas las cosas con el siguiente, somos los mejores. ¡Vamos, Caleri! Bueno, a ver... Bueno, las arecas no sirven para nada, ¿no? Digo, y no se enoje la gente. Allí estuvo Brancatelli en el campo de juego. Sí. Estuve en este partido entre Boca e Independiente. El gol iba a llegar... ...en el primer tiempo, ahora lo vamos a ver, muy temprano, una salida... ...pobre Russo. ...de Russo. Bueno, es orden de Almirón, ¿no? También que se hagan jugando de esta forma. Acá está la jugada, miren. Va Caleri a apurarlo a Rodríguez, se la muy larga, se la roba y convierte. Boca que jugó muy bien. Y digo esto, nació, tiene pocos partidos en primera, un nuevo crack del fútbol argentino, que es Cubas. Chicho Cubas. Un 5 extraordinario, porque además tiene una visión increíble, criterio, no corre de más, roba todas las pelotas, tiene quite... Me voy a colgar de tus argumentos que usás muy bien, Diego. Paremos un poco, tiene 10 partidos. Yo le decimos que tiene buenas condiciones. Arrancamos por ahí. Sí, está bien, está bien. Si usted quiere arriesgar, arriesgue. Yo se lo estoy diciendo hoy, ¿no? Cuando haya jugado 20 partidos bien y haya sido vendido a la Juventus, ¿no? Digo... Después de ver el gol que le hizo Boca a Independiente, uno recuerda un gol que le hizo Boca a Defensa y Justicia hace poco, cuando quiso salir jugando. Es decir, a Rodarena tiene estudiado cómo ir a apretar la salida de estos equipos que vienen con una escuela bien del fútbol mexicano, es salir muy por abajo siempre, sin revolear. Dos jugadas atrás, un penalazo contra Echeverría. Yo creo que los árbitros tienen que ir un día a Ezeiza, que le pongan un tape y que se pongan de acuerdo que es penal y que no es penal. Porque el penal que le cobran a Racing era... Esto sí es penal. A ver, esta. Esto sí es penal. Esta es difícil de ver. Es muy difícil de ver porque lo pisa. La primera imagen no da esa sensación. La primera revisión... Se ve recién ahí. Es Aguilera-Carriso. Esto sí es penal, es muy difícil de ver. Sí. Sí, porque pisotón parece ser sobre el piso. Segundo tiempo. Ya estamos en la segunda parte, exactamente. A los cuatro minutos, Pizano, el ex Chacarita, un crack también del fútbol, que con una jugada aislada, con una gran pegada, termina empatando el partido 1-1. Está generoso en los adjetivos. No, es un fenómeno, Pizano. ¿Te gusta? Para fenómenos me parece otra cosa. Si le decimos que le queda a Pizano, ¿qué decimos de Messi? Se quedaba con uno menos, independiente. El tema son los... ¿Qué decimos de Di María, de Messi? No, bueno. Está bien. Pero más allá de lo que decía Diego, es... No, perdón, Javier. Que Arrobarrena tiene estudiado cómo salen los otros equipos. Porque todos, Caleri y Sigliotti, corrían cada vez que la pelota iba para atrás, corrían siempre. Iban a apurarse, pero no es que decían, bueno, qué onda. Tampoco tenés que ir a la universidad para darte cuenta cómo salen jugando los adversarios. Pero lo supieron con el contrarestar bien. Pero es una cuestión mínima táctica que vos le podés decir a tu jugador. Pero eso es lo que pasa, Mariano, decimos, gravísimo error del ruso Rodríguez. Y démosle un poco de mérito al tipo que lo corre. Yo no lo castigo a Rodríguez. Porque así como cometió este error, que Independiente le costó toda esta forma de salir jugando, Independiente le costó un gol en el campeonato, en 17 fechas. ¿Sabés la cantidad de goles que nacieron? Porque el ruso Rodríguez se arriesgó para salir jugando. Centenares. Después de la expulsión de Veloc, cambió el partido. Se quedó con 10 Independiente, doble de monestación para el 5 del rojo. Y cambiaba la cosa. Acá está el segundo tanto. Otra vez Caleri. Un 2 a 1. Se movió el arco, ¿no? Carrizo con una muy buena asistencia. Se movió el arco para Caleri, ¿no? Lo tenía fácil y la colgó en un ángulo. Bueno, igual reconozcamos también que el gol de Independiente cuando llega al empate no era merecido. Boca siempre fue más que Independiente. Todo el partido, muy liviano el rojo para disputar esta final, que también para eso, para Independiente en una final. Si Independiente ganaba, alcanzaba a la línea de hoy la luz y River. Exacto. Acá un disparo de Martín Benítez, que iba a pasar cerca del palo izquierdo. Ese era el intento del rojo con un disparo. O sea, también es polémica. Si debe ser expulsado Aguilera. A ver, golpe sin pelota. Ahí se calienta, se da vuelta. Yo lo que digo es, sí, es una reacción, pero ¿le pegó en la cara como si agarraba la cara o le pegó en otro lado? Bueno, ahí está el tema. La reacción no importa en dónde le pego. Pero si vos te agarrás la cara, acá está el tercer gol de Boca. Federico Carrizo. Otro más, otro centro de Carrizo. Otra asistencia. Gigliotti. Que ahí está, ¿no? ¡Gol! Acá el error es no achicar hacia adelante. Gigliotti o Caleri. Dos goles y uno. Los tres goles de hoy. Miren esta. A ver quién va a ser titular frente arriba. ¿Qué les pide el hincha de Boca a los jugadores? Nuevo, nuevo y por año. También después de que ganara. Sería lindo ganar y silenciar otra vez el 1-1-2. Estuvo en el 2-4 por el 1-2. ¿Estás contento con el resultado de hoy? Sí, muy contento. Ganó, se jugó bien. Se dejó clara que no se regalaban los puntos. Son las gallinas de Villanera, no había que darle los puntos. El campeonato lo perdimos, lo perdimos nosotros. ¿Y el próximo partido que se juega contra la Luz, que tiene a Guillermo, lo mismo? Lo mismo, lo mismo. Lamentablemente a Guillermo lo queremos, pero primero Boca. Creo que estamos afilados para el jueves. Te agarrás confianza, que hagas un gol, una jugada. Creo que el equipo funcionó bien. Y bueno, también estamos a tiro del campeonato por cualquier cosa que pasa. Sabíamos que Rodríguez es un jugador que juega mucho con los pies y que podíamos llegar a robar una pelota. Bueno, me tocó a mí y por suerte pudo entrar. El primer gol es algo que trabajamos y puede pasar. Es un accidente que pasa en el fútbol. Y bueno, por ahí no lo va a entender la gente y fueron a final. Pero bueno, el ruso nos salvó, tuvo grandes actuaciones en muchos partidos. Por eso tenemos 30 puntos también. Y bueno, el segundo gol sí ya nos... O sea, es una gran diferencia, más los cambios de ellos. Y el árbitro también que dejó en muchos trámites de partido no fue parejo. Y en la expulsión fue una jugada normal. Que pasaba seguramente, para eso no le iba a sancionar. Y bueno, la primera tarjeta amarilla sacó al minuto 40 el segundo tiempo para ellos. Así que en eso sí fue manejando el trámite el árbitro. No es una excusa, pero sí lo va viviendo los jugadores también dentro de la cancha. Y se van fastidiando. Pero bueno, sí es un buen partido. El rival no gana bien al final. Ha sido un semestre en el cual todavía tenemos posibilidades en ambos torneos. Y bueno, como siempre lo he dicho, la Copa Sudamericana, mal o bien, depende de nosotros. Iremos a cancha de River a hacer nuestro partido ante su gente. Será lindo. Espero que sea un lindo partido. Que se disfrute y el que salga vitorioso sea lincha de boca.